hola chicos y chicas bienvenidos un día más a nuestro canal el día de hoy realizaremos un jabón encapsulado con figuras del mar yo aquí ya tengo mi molde de silicón cada figurita es de 20 gramos aquí yo ya tengo mis dos secciones o para mis dos jaboncitos voy a hacer el delfín y el caballito del mar 20 y 20 voy a realizar un jabón de 70 gramos aquí ya también tengo mi molde y tengo también ya mi glicerina cortada en secciones sin embargo pues aquí les demuestro que son 70 gramos para este jabón vamos a darle un toque del color del mar para ello vamos a utilizar pigmentos yo voy a utilizar pigmento de color blanco y pigmento de color azul marino recuerden que tiene que ser pigmento para jabón aceite esencial de menta que es un aceite que le va a dar un toque conforme a la temática uva aceite de uva una cucharita medidora y cucharita es de 5 gramos alcohol muy importante el alcohol un envase y algo para remover yo voy a utilizar un palito pero puede ser un tenedor algo que les sea más práctico a ustedes lo primero que vamos a hacer va a ser los dos jaboncitos pequeños entonces van a ser dos secciones únicamente para este jabón dos secciones porque es un jabón muy pequeño y va a ser de 8 segundos y 8 segundos porque si le ponemos más nuestro jabón pierde sus propiedades y suda recuerden dos secciones de 8 segundos cada una voy a colocar únicamente tres gramos de aceite de uva y tres gotitas de aceite esencial porque es un jabón muy pequeño y removemos recuerden eso muy importante no calentar sobrecalentar nuestra glicerina porque pierde las propiedades del jabón y va a sudar entonces aquí ya estamos vertiendo y vamos a colocar alcohol el alcohol recuerden que también quita todas las burbujas de la superficie y ahora vamos a hacer el del delfín aquí ya tengo yo mi glicerina con el aceite y el aceite esencial vaciamos o metimos también rociamos alcohol y dejamos secar ok y ahora vamos a hacer nuestro jabón van a ser dos secciones 35 y 35 gramos ok vamos a pigmentar una de 35 gramos y vamos a hacer una combinación primero del colorante azul con una gotita vamos a hacer una mezcla de una gotita de azul y una gotita de blanco para ver si alcanza el tono que yo estoy buscando que es un tono pues turquesa que le llegue al al color del mar no entonces vamos a ver si es no hasta conseguir bueno aquí ya se ve lo estoy haciendo se ve un poco morado pero en realidad es azul y es el tono que yo estoy queriendo conseguir para mi jabón entonces quiere decir que únicamente con una gotita de azul y una de blanco voy a poder conseguir ese pigmentado y vamos a hacer ahora nuestro jabón ok recuerden dos secciones 35 y 35 nos da 70 35 primero del blanco aquí aquí ya tengo yo mis jabón ya se secaron vean qué bonitos están muy coquetos yo voy a utilizar el delfín que me agradó bastante se me hizo muy bonito es el que vamos a encapsular y bueno ya aquí ya tengo mi glicerina de 35 gramos que es la que voy a pigmentar una gota de azul y una gota de blanco ya también coloque mi aceite le puse 4 gramos de aceite de uva y 4 gotitas de aceite esencial de menta también la misma cantidad lo utilicé para la glicerina blanca la que no va pigmentada y ahora lo que vamos a hacer va a ser colocar nuestro delfín rociamos alcohol recuerden que el alcohol nos sirve también para pegar como pegamento y sirve que no se nos mueve nuestra figura y vamos a empezar a vaciar aquí lo voy a hacer alternadamente tratando de lograr pues esas olas del mar para que se vea algo similar a eso y lo voy a ir alternando poco a poco de esta forma y es así como yo lo quiero dejar que no quiero conseguir se ve pues ahí el toque del mar miren que bonito y colocamos también alcohol para quitar nuevamente burbujas recuerden muy importante esto y bueno aquí ya tengo yo mi jaboncito vean como queda en la parte inferior queda como las olas de mar que era lo que yo les decía aquí está el delfín miren que bonito espero que les haya gustado nuestro vídeo suscríbanse y denle like que no se vea la parte inferior queda y y y y Gracias.